Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ya hay una revolución total en Ferrari porque va a haber un auto de Fórmula 1 completamente nuevo para el Gran Premio Hungría y bueno, luego de la decepción que tuvo la escudería Ferrari en la pretemporada esto hizo al equipo con domicilio Maranello plantearse el concepto actual y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello mientras los medios de comunicación oficiosos de la escudería Ferrari aseguraban que a la carrera del Gran Premio Austria que va a ser este domingo 5 de julio, llegaría un paquete de actualizaciones con profulsor y caja de transmisión reforzada después de haber logrado realizar un gran trabajo en la fábrica principal de Maranello salvando el cierre esforzado 63 días impuesto por la FIA bueno, Laurent Mikis dijo en una conferencia de prensa que no van a poseer mejoras bueno, no es raro que en Ferrari jueguen como si fuera el despiste pero tampoco tendría mucho sentido algo cuya veracidad se compruebe con cierta facilidad bueno, y cuyo ocultamiento no produce ningún beneficio bueno, porque estrenar motor o no, los rivales van a tener la misma reacción conociéndolo o no conociéndolo bueno, pero en esta ocasión puede que los medios oficiosos del equipo domicilio Maranello actuaran más por cuenta de ellos que como portavoces de la marca Ferrari ya que Matías Binotto, el jefe de la compañía Maranello explicó que efectivamente no habrá grandes actualizaciones para el evento de Austria sino que el equipo domiciliado Maranello después de analizar los datos durante los test de la reciente pretemporada decidió trabajar en una línea nueva de trabajo cuyos resultados esperan que estén disponibles para el Gran Premio Hungría bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Binotto bueno, usaremos la configuración que los test de Barcelona el resultado de los test nos llevó a tomar un cambio drástico en la dirección del desarrollo especialmente en el aspecto aerodinámico bueno, y esto fue lo que Matías Binotto había dicho con cierta sinceridad bueno, primero tuvimos que entender por qué no tuvimos los resultados que esperábamos y cuánto habría que calibrar el programa por este motivo hubiera sido contraproducente continuar con la misma línea pretemporada sabiendo que no habíamos alcanzado los objetivos así que decidimos crear un nuevo desarrollo a sabienda de que no estaría listo para la primera carrera al año bueno bueno, eso es lo que añadió el máximo responsable de la compañía Ferrari y lo que había dicho con cierta sinceridad era esto queremos tenerlo todo listo para el 19 de julio en Hungría sabemos que por el momento no somos rápidos lo sabíamos antes de ir a Australia y eso no ha cambiado bueno y hay esperanzas para Austria y sin embargo el mismísimo Matías Binotto no pierde la esperanza de cara al evento de Austria debido a la diferencia con el circuito con el circuito de Cataluña o Barcelona donde fueron precisamente los testes de la reciente pretemporada y bueno, esto es lo que Matías Binotto dijo para concluir Spielberg tiene características y temperaturas diferentes a Montmeló debemos tratar de aprovechar al máximo cada oportunidad y ya en Hungría podemos ver dónde estamos realmente respecto a los demás teniendo en cuenta las mejoras del resto de equipos bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!